Chiche Bawa Jajai Si te quieres decir el cine con Andabai Right? Tiraban panguey Tiraban play Un voto a garantizar From whatever you say Quedas aqui con mi mami Y andas a concentrar Mi melodía Timbo-corazón-Industrina Tiraban panguey Tiraban play Tiraban play Un voto a garantizar From whatever you say Mi que baila con mi baby Oh Baby yo no Mi que baila con mi baby Oh yeah Baby come on Oh 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 Baby come on Yeah Yeah Me llamas siempre que baja el sol Sales a buscarme, sola te me pega Tu cuerpo encima no se me olvido Lo rico que sabes, lo rico que besas No eres la primera, tú eres la única De esta noche hasta la que quede Aunque esto oscuro podemos ver No, me es el camino aunque sin luz me quede Yeah Bailándome, sobándome Tu cintura llevándome hasta el cielo Gustándome, gustándote Yo quiero probar ese caramelo Tú me tiras tan tan, dime cuál es el plan Nos vamos con poca ropa mami Como Tarzan Morenita Mulan Tú me tienes de fan Pórtate como tú quieras que yo te doy pam pam Tú me tiras tan tan, dime cuál es el plan Nos vamos con poca ropa mami como Tarzan Morenita Mulan Tú me tienes de fan Pórtate como tú quieras que yo te doy pam pam Tira pan pan, mami, tira pan play Tira pan pan, mami, tira pan play O te garantiza, whatever you say O te garantiza, whatever you say Mi que baila con mi baby, oh Baby, yo no Mi que baila con mi baby, oh Baby, yo no Tira pan pan, mami, tira pan play No quiero que se acabe Voy a dejar mis besos en tu piel Pa' que tú tengas que dármelos Regalamos nomás pa' yo quedármelo O te imaginas que estábamos haciéndolo Tira pan pan, mami, tira pan play Yeah, yeah, yeah Tira pan pan, mami, tira pan play O te garantiza, whatever you say Mi que baila con mi baby, oh Baby, yo no Mi que baila con mi baby, oh Baby, yo no Seguí está lleno Dale suave Vengo el turismo Toma esa Dice, dice, dice Mamá Aquí está el saque Báilalo, venga Toma Dale, que ritmo es tropical Dale, que ritmo es tropical Ay, no, tu radio está dale Dale, que ritmo es tropical Dale, que ritmo es tropical Dale, que ritmo es tropical Ay, no, tu radio está dale Dale, querimos tropical, te vas a ir Dale, tropical, mi mamita Dale, boom, boom, mamá mía Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando todas tus piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mí